El evento se está dando muy bien, ha venido mucha gente, bastantes importadores y hemos tenido un montón de contactos por la mañana y las oportunidades en el mercado de Estados Unidos vemos que es un mercado serio, con perspectivas de futuro y con posibilidades de entrar en este mercado. Los vinos de La Mancha no son muy conocidos, pero sí que es cierto que van ganando popularidad los vinos de uvas de La Mancha como es el Tempranillo o la uva Irene. La Mancha